México verá desaparecer en 2022 a la vaquita marina, mamífero sobre el cual tiene la responsabilidad de su conservación, advirtió Alejandro Olivera, especialista del Centro de la Diversidad Biológica junto con las Organizaciones Conservación de Mamíferos Marinos de México y Greenpeace México. La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo y habita las aguas del Alto Golfo de California, de las cuales es endémico y se sabe que dan menos de 10 ejemplares, lo que lo coloca en grave peligro de extinción. Durante la pasada administración, el número de ejemplares disminuyó hasta en 85%, revelando el fracaso para acabar con la pesca descontrolada e ilícita de la totoaba en la región, así como los intentos para lograr su crianza y cautiverio. En una recopilación histórica realizada por organizaciones conservacionistas, se estimó que durante años las autoridades mexicanas han sido omisas en implementar medidas suficientes y eficaces para prevenir las amenazas para la supervivencia de esta especie. El especialista del Centro para la Diversidad Biológica afirma que el de la vaquita marina es el caso más emblemático, pero en México ya hay más de 50 especies perdidas y 2.600 más se encuentran en riesgo, además de que suman ya 450 las que se encuentran en peligro de extinción si no se actúa para conservarlas.